y empiezan directamente ya ni se lo han pensado, no me han dejado ni respirar a mí veamos, Samus versus Ganon, esto pinta pero de feo muy fuerte para Ganon esto pinta pero feo, feo le he pillado el Abbey, el Rockcropping no ha llegado a funcionar ese Fire, no sé por qué Abbey, acabo de caer, Samus en Yosis, esto es esto probablemente sea fatal para Toon Edgard, le intenta leer el rol, no me sea Asmas, pero no ha funcionado ha podido escudar el Abbey no lo llega a matar un Downer, Big Downer se vola Dash Attack, confirm y Dead Event, otra vez 0-0 en porcentaje le he intentado pillar ese rol con el Upper estoy intentando pillarle mucho con darle con un Jab y luego intentar hacer algo a través de eso pero no le está funcionando le tiene contra las cuerdas ahora mismo Lelel Air Dodge Dash Attack Uy, se han más que... Madre mía, le ha arrojado el pie, ah, pero se ha llevado al Backer Uff, el Abbey, no consigo volver Madre mía el pie que le pilla el salto tiró a bomba lo consigue conectar con la bola Uff, intenta el confín de Down Throw Out Backer Uy, uy, uy como esta befeo esto la bracket, uff, se me ha olvidado pasar luego si eso la paso si consigo... Uy, le da el Downers Ay, muchas gracias Chevy por pasarlo por el chat Corazón para ti Ojo Uy, el Down Smash que no lo consigue conectar de la bola pechiquita esa Madre mía, esto está muy difícil para Toon pero es que gano entre CSO ese ataque y mueres pero da igual en qué situación la bola se lo lleva y... Game 1 para... Shaggy que no es Scooby si, tengo un huequito vale, vale hala da igual apenas se casteo yo estoy improvisando un poco aquí todos ahí improvisamos ya jesú vaya, vaya fed mas que se acaba de hacer irreele jesu vaya, vaya fed mas que se acaba de hacer y reale jesu ¿sí? de que tal va repite en matcha confía shaggy en la samus la ha pillado podría haber sido mas porcentaje pero ha hecho una opción correcta no es un combate muy bueno le ha pillado en el aptil y de ahi no vuelve ni de coña y el vaker para confirmar y al momento sale y con ventajas bastante duramente sientes el terror cada vez que lo ves ya nunca te vas a olvidar que estás contra ganon que un efe más y te vas a la calle que está loco intenta buscar cosas que no existe se ha jugado muy justa pero bueno se lo podía permitir un poco de esta un stock arriba pero a lo mejor esto vale no he dicho nada iba a decir mejor le cuesta la partida pero madre mía un downer spike dios mío shaggy smooth dios mío está sacando un montón de porcentaje y ventaja está lanzándole todo lo que tiene no le deja no le deja vivir a atún no puede hacer nada y más siendo ganon que eres súper lento y el perro personal de los juegos ese heftin no se lo ha llevado de porque dios no ha querido parece que lo veo tirándose menos hacer edgar pero bueno es una situación difícil y con ganon contra samus no te puedes tirar a hacer edgar y fs más se lleva la partida el fire o sea eso que he dicho fs más si en el aire el fire que se ha hecho el setup bastante queen pues 2-0 para saiyu vamos a ver cómo acaba la cosa 2-0 pero yo me da mil que esto es un 3-0 es muy probable pero es el mismo portátil porque es el mismo portátil que tengo el mismo portátil me acabo la cuenta en serio? si si el exacto exactamente exactamente el mismo la hostia me he rayado que ahora digo que está aquí el mismo portátil van a repetir otra vez a cambiar carroll el counterpeak cuidado como le saldrá carroll por lo menos la verdad que me parece mejor opción que seguir ganando con el reflector lo mismo puede hacer un poco más de combate y pues contra contra campearle con sus proyectiles en ese sentido está mejor el matchup pero sigue siendo un heavyweight que puedes hacer lo que quieras con él en combo si le pilla el pilum pilum en el borde cuidado y la corona aún la tiene no se la va a dejar no se la va a dejar se la va a dejar no se la va a dejar de classic carro y 6 vida neutral meu hay eso no la grafa yo por favor que ha tequeado todo lo que podía se ha comio ese 6 vida fuerte y se ha llevado el ifad se le ha llevado Oh, la armor de la panza. Está estaleando ahí un poco en el borde. 106, un golpe y quizá para fuera. Oh no, intentará más para llevárselo antes, pero esperaba que saliera para pegarle el Apenman. Sí, que es lo que ha buscado, pero no ha amaseado. Pues la corona rompe la bola de energía. No me he fijado, en serio. Le aplaude y le manda a Pakistán. Está ahí buscando el agarre. Tiene un rango tremendo. Ah, tú en Kirill. Ya, yo también me he quedado un poco raro cuando lo he visto, de verdad. Sorprendido, pero yo creo que está yendo mejor. Sí. A ver, es que Ganon es el peor personaje del juego. Discutible. Discutible, eh. No, yo creo que Ganon es peor que Mac, eh. Porque Mac al menos es bueno en el suelo. Ganon no es bueno nunca. Bueno, yo lo veo mejor que en el M4. Al menos. Con poco. Uh. Está ahí esmudeando en el borde. Sí. Fondo como quiera haciendo... ¡Uy! ¡Uy! Se da un error. Ojo que Atún puede dar el susto, eh. Sí. Pero echas a la iglesia. Sí. Porque Karul también puede dar los mismos sustos que ganon, eh. Sí, sí. De pillarte con un NF más y... ¡Uy! Te has muerto. ¡Oh! Pero ese bucket se lo va a llevar. Hoy no hay sustos. Y se lleva la partida. Es para todo público. Estoy soltando en ahí, tontería. La corona está...